Desde el incremento de los casos 19, muchas actividades fueron suspendidas, de carácter social, sobre todo, y a partir de ahí se vino de manera escalonada recomendaciones, en honor a la verdad, diciéndolo, en desesperación. Y dentro de estas medidas también ha tocado la cuestión política. El próximo 28 de junio concluye el periodo normal de los comisarios municipales, sin embargo ya el ayuntamiento ha tomado una decisión tras un acuerdo. Y sobre esta misma decisión hoy tengo en el estudio el secretario general de gobierno del ayuntamiento, Pablo Jaime Espineda, quien viene a darnos a conocer este acuerdo que hoy fue signado y que tiene que ver básicamente con eso, con esa situación, secretario, que pues hoy acuerdan y deciden. Así es, hoy se llevó a cabo sesión de Cabildo, un acuerdo de Cabildo donde, pues bueno, a consideración de la pandemia, pues desgraciadamente no podemos llevar a cabo elecciones municipales a comisarios municipales. ¿Por qué? Porque no podemos crear aglomeraciones y por lo tanto pues acatamos las recomendaciones del gobierno federal y lógicamente pues nosotros como gobierno municipal y como Cabildo debemos ser responsables de estas decisiones. Por lo tanto llegamos a un acuerdo en el cual, pues se posponen las elecciones, pero se nombra a un interinato. Ok. El interino ¿cómo lo van a definir? Bueno, para que no entráramos en controversia con las poblaciones o con algunos compañeros que yo sé que ya estaban armando algunas planillas, pues bueno, este, con todo respeto, pues vamos a ser lo más responsable. ¿Cómo? El suplente juega un papel fundamental. Entonces, quien asigna, este, el comisario último, el tercer comisario, ya termina sus funciones, por lo tanto se entra como, este, comisario interino, el suplente. Ok. En tanto dure la pandemia. ¿Por qué? Porque, este, no podemos llevar a cabo las elecciones hasta que no termine la pandemia. Ok. Entonces, esta situación tendrá que ver, obviamente, por la situación de cuidar la salud. Vemos en las imágenes precisamente cuando se toma protesta a los comisarios municipales, pero de alguna otra manera, secretario, pues creo que la gente lo va a comprender, ¿no? Pues es, es, se trata de la salud de, de las comunidades, de todos. Claro que sí, este, por el bien de la, de la misma sociedad, de la misma comunidad, de los, de los ciudadanos, es, y del, y del bien de todo, todo el municipio. ¿Por qué? Porque esto es, abarca todo lo que es la, la, este, demografía, este, municipal, muchas comisarías, pero sí entendemos que a lo mejor va a haber algunas, este, cuestiones de inconformidad, porque, pues quisieran que esto se llevara como siempre se ha hecho. Algunos comisarios, pues son electos por, este, uso de costumbres. Respetamos, nosotros como gobierno municipal hemos respetado todas esas, esas decisiones. Hoy nos toca que asumir la responsabilidad y decidir en Cabildo, este, que, pues, para no caer en controversia, pues bueno, tenemos que, que decidir que hoy el, el comisario suplente sea, funga como comisario propietario en el periodo en tanto dure la pandemia, y después el comisario, primer comisario que salga electo, durará su encargo los meses que resten del periodo que deje el suplente. Ok, entonces estamos hablando de que si esto camina bien, si la pandemia disminuye y empieza a haber la famosa nueva normalidad, entonces ya el ayuntamiento tendría que acordar elecciones a dos, tres meses, un aproximado, ¿no? Sí, mientras haya, este, se abra y se termine la pandemia, pues nosotros, este, determinaremos cuándo ya, pues, se puedan hacer las elecciones con toda normalidad. Perfecto. Y podamos llevarlas a cabo, porque sí, pues, sí debe haber elecciones. Claro. Porque así lo manda la, la ley y nuestra constitución así lo manda. Bien, pues muchas gracias, secretario, ¿algo más que quiera comentarnos? No, agradecerte el espacio, de verdad, y decirle a los compañeros que hoy tienen la intención que es por la salud de todos nosotros y de todos ustedes, de ellos mismos, y que nos entiendan que hoy en día estamos, el municipio estamos atravesando por una situación muy difícil, pero queremos que a la vez también nosotros como autoridad municipal debemos de ser responsables y esta es una medida responsable que ha determinado el presidente Cabildo para que no haya aglomeraciones y, por lo tanto, no haya, este, motivo para que haya más contagios. Ok, muchas gracias, secretario, por tu tiempo. Gracias a ti. Por tu tiempo. Por la información. Gracias.